Todos sus temas de la cumbia retro. Y bueno chicos, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con un tema que precisamente estamos estrenando aquí con los amigos de Tetanio Records. Se llama Mi Cumbia Embera. Mi Cumbia Embera es el tema promocional. Así es, así es. Ahorita platicamos de ese tema. ¿Vale? Vámonos con esto. Escúchenla. Dios bailar, hoy en esta tarde. Con el tema rico y sabroso. Se llama que nos dice Mi Cumbia Embera. ¡Ahí! Tiene sabor a todos los amigos de Tetanio Records. ¡Ahí! Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó. Y no me diga que no, que con otro ya salió. Todo mundo a la pista, haciendo filas mejor. Esta noche bailaremos zapateando con amor. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás. Moviendo la cinturita comenzamos a bailar. Baila, 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 mi cumbia embera. Vamos a mover todas las caderas. Baila, 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 bail Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo mundo a la pista haciendo filas mejor Esta noche bailaremos a paseando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiampera Vamos a mover todos la cadera Baila, baila, baila mi cumbiampera Vamos a mover todos la cadera Baila, baila, baila mi cumbiampera Vamos a mover todos la cadera Baila, baila, baila mi cumbia pera, vamos a mover toda la cadera Todos juntos bailaremos con traguitos para aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito para adelante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbia pera, vamos a mover toda la cadera Por los amigos de Cintaño Rojo, hoy en esta tarde Y la gente de la grana americana ¡Fuera, baila mi cumbia pera, baila mi cumbia pera, baila mi cumbia pera, vamos a mover toda la cadera ¡Fuera, baila mi cumbia pera, 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 baila